Mildred Martínez, gerente de producción y desarrollo de Bioparma, dio a conocer la importancia de cómo utilizar el alcohol gel para prevenir el COVID-19 y afirma que este tiene que tener un 70% de alcohol. ¿Por qué el AMS recomienda alcohol gel? Porque te queda, entonces puede tardar los 20 segundos y el producto no se evapora. Si utilizamos alcohol líquido, entonces ese se va a evaporar rápido, no tienes el chance de hacerlo 20 segundos y que te quede el producto. El alcohol, ¿qué recomienda el AMS? Que tiene que tener 70%, es decir, 70 grados de alcohol. Hay un rango entre 60 y 90, lo recomendable es 70. ¿Por qué 70? No puede ser alcohol puro, porque entre más puro se evaporó rápido, es un líquido volátil y no te hizo el efecto de protección o de eliminar bacterias, gérmenes y virus en este caso. Y si lo usas menos de ese grado alcohólico, tampoco te está protegiendo. Entonces, esa es la importancia de utilizar productos que tengan registro sanitario, que son fabricados en un laboratorio, como el caso nuestro y otros más que hay en nuestro país, que están autorizados por el Ministerio de Salud. Tienen sus respectivos registro, nosotros para elaborarlos, nuestras áreas son controladas, cumplimos buenas prácticas de manufactura, nos regimos bajo el Reglamento Técnico Centroamericano, que son las buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica, para que el MINSA nos autorice nuestras instalaciones, nos dé el registro sanitario, tenemos que cumplir todos esos requisitos. Es importante que el usuario utilice productos registrados, ahorita vendan un sinnúmero de productos elaborados en las casas. Martínez solicita al MINSA tener control con estos tipos de productos. Pues esté controlando este uso de los alcoholes sin registro sanitario, porque es una forma de proteger a la población, de que no compren, van a gastar su dinero y van a utilizar un producto que no los va a proteger. Y más bien les puede ser peligroso para ellos mismos, porque no está fabricado en las condiciones adecuadas. Bioparma ha incrementado la producción entre un 30 a un 60 por ciento de este producto. Noticias 12, Darlen Tellez.